Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día vengo con un review, por decirlo de alguna manera de esta placa, que es la placa de Born Pretty espero que se pueda ver, ahí creo que se ve bastante bien la imagen es la BPL024 es de las placas XL que viene en esta presentación yo esta placa me la gané en un sorteo que hizo Born Pretty en su blog ya, así que me gustaría hacerles la reseña se demoró en llegar a mi casa aproximadamente unos 30 días, a lo mejor un poquito más y la verdad es que su calidad a mí me tiene súper súper contenta, yo tengo bastantes placas de esta marca de hecho estoy esperando que lleguen un montón más junto con algunas otras cosillas que me pedí para uñas así que nada, me gustaría hacerles el review como ustedes pueden apreciar son solo diseños de uña completa ya son bastante anchos, imagínense, mis uñas están chiquitas ahora pero miren el porte de mi uña y miren todo lo que sobra de la placa o de la imagen son bastante grandes, la verdad es que como les digo a mí me gustan bastante y alguien en el canal me pidió hacer un video sobre esmaltes que no sean de stamping que sirvan para estampar y yo aquí les traje unos cuantos y se van a sorprender de ver cuáles son ya estos esmaltes llegaron hace poquito les estoy hablando de los LA Colors los Color Brace Gel ya que la verdad es que yo tengo a ver 3 4 5 es este azul que está acá o sea el morado y el azul que está aquí tengo 6 colores ya yo no voy a aplicarme el diseño a mi uña porque estoy a mitad de una manicure ya en la otra mano aunque ustedes no lo crean tengo otro diseño así que este diseño se va en un ratito más así que por eso seguramente les va a parecer medio extraño verme con verme con dos manicures distintas como les digo yo las he probado y tienen muy buena calidad voy a estar usando como estampador el estampador regular que me compré creo que fue en Aliexpress es muy barato es blandito y la verdad es que toma muy bien los diseños y los voy a estar aplicando directamente aquí a esta hoja tipo hoja de práctica para que ustedes lo vean a lo mejor no los voy a mostrar tanto en cámara porque acuérdense que si me demoro mucho esto no va a estampar directamente en el papel entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes lo puedan apreciar y empecemos la verdad es que esta placa a mi me gusta bastante sobre todo para la gente que le gustan harto las flores porque es una placa completamente floral y aquí vamos como ustedes pueden apreciar ahora el diseño lo tomo perfecto y ahí está miren obviamente chiquillas yo estoy pensando en estos esmaltes únicas y exclusivamente con base clara ya porque como bien saben son muy pocos los esmaltes que pigmentan sobre bases oscuras ya en este caso como les digo yo estoy haciéndoles la muestra pensando únicas y exclusivamente en utilizar bases claras porque tenemos estoy archi segura que sobre un negro sobre un azul este color se perdería absolutamente pero lo que quiero es demostrarles de que si sirven para stamping entonces aplico un poco acá arriba raspo vuelvo a pasar para que quede bien cargadito del color tomo el diseño y ahí está y lo paso a mi hoja de práctica quiero tratar de hacerles un video que sea exclusivamente de los esmaltes que no son de stamping que si sirven para estampar ya porque muchas me han preguntado y la verdad es que pucha yo les digo yo he estampado hasta con Jordana pero siempre insisto sobre bases claras porque sobre bases oscuras no es muy muy difícil salvo unos tonos de colorama que es el se yoga y el bold gold miren que hermoso chiquilla la definición que tiene y toma absolutamente cada una de las líneas el diseño se transfiere completamente como les decía el bold gold el el se yoga de colorama el bold gold es de la línea color show de maybelline hay uno que se llama amethyst a blaze que también es de también es de como se llama de la línea de color show es un morado como metálico ese también estampa y estampa muy bonito así que es cosa de probar chiquillas como les digo yo he estampado incluso con Jordana esto es como digo yo prueba y error miren que lindo y como les digo se transfiere super super bien ahí está la foto o sea hasta el momento no hay ninguna que me haya fallado inclusive es más si ustedes se fijan aquí salen hasta los números de la placa si yo hubiera querido habríamos estampado hasta la numeración ahora voy a cambiar y les voy a probar el tono negro de Wet n Wild este es el formato nuevo a mi en el formato antiguo me funcionaba muy bien veamos que tal con este estos valen 990 pesos lo encuentran en cualquier farmacia ahumada ups miren me carga cuando pasa eso pero vamos a arreglarlo al tiro apretamos un poquito y volvemos a tomar ahora si entonces como les decía en el formato antiguo a mi me funcionaba bastante bien para estampar no sé si esto habrá cambiado la fórmula o algo o solo habrá sido un cambio de imagen pero veamos no siguen estampando igual obviamente no es un negro muy muy oscuro y en algunas partes podría verse un poquito más claro pero ahí está miren ven no es un negro tan tan profundo como el que estamparía en conad pero como les digo es un tema de prueba y error voy a intentar con otro color de wet and wild en este caso es el tono ups no veo ultraviolet y vamos a intentar con esas rosas que están acá arriba yo estoy usando en este minuto el raspador que viene en los timbres de favor nails se viene prontito esa revisión porque me los compré hace poco y ahí está también toma perfecto y ahí les muestro los dos diseños con la línea de wet and wild ahora voy a tomar este diseño que está aquí al lado con esta miniatura de conad ya y porque lo estoy haciendo así porque quiero que vean que con todo funciona súper bien que la placa en sí es de muy buena calidad uy miren tiene una cosa fea este pincel aquí denme un segundo se me cayó hace un rato y quedó con una basura déjenme cerrarlo voy a batir un poquito y ahora sí como les decía lo estoy haciendo así para que vean que no solamente con conad funcionan estas placas ya los otros colores con los que yo podría estampar y que se los recomiendo lo único que tiene un olor medio fuerte son la línea de clean color ahí está miren esto es negro 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 ustedes saben conad es otra cosa en cuanto al negro miren aquí se va a ver bastante la diferencia ese es el negro de wet and wild que se ve casi gris y este es el negro de conad miren por favor la resolución chiquilla o sea el dibujo está exactamente tal como es en la placa y como ustedes pueden apreciar esto se limpia bastante fácil este es mi cotton cloud yo acuérdense que tengo una revisión en el canal y no da mucho que batallar o sea se lo estoy mostrando en vivo y en directo es muy fácil limpiar la placa como les digo estas placas las pueden encontrar ahora inclusive en aliexpress porque hay una tienda o sea Born Pretty ahora tiene venta directamente en aliexpress y aunque ustedes no lo crean de repente es más barato que comprarlo directamente en la página pero eso va a depender de la ocasión ya voy a usar este tono que está acá que es el último tono que tengo de de LA Colors que es un tono azul y vamos a intentarlo con esa imagen que está ahí como les digo voy a tratar de hacer un video donde ocupe esmaltes que no son únicas y exclusivamente para stamping pero como les digo chiquillas esto es un tema de prueba y error yo trato siempre de probar de todos los esmaltes que a ustedes se les pueden ocurrir ahí está el azul también se ve muy bonita la imagen hasta el momento la placa no me ha dado ningún tipo de problema se limpia muy fácil bueno con el Cotton Cloud yo no tengo problema con ninguna 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 tengo por aquí cerca creo que algún tono de Clean Color denme un segundo aquí tengo dos Clean Color mini en este caso saqué uno neón que es este que se nota en la cámara absolutamente chillón y este que es un tono metalizado voy a agitar porque estos estos esmaltes estaban quietitos hace mucho rato y vamos a intentar hacer algún otro diseño de los que tiene esta placa que en verdad yo la encuentro maravillosa vamos a ver aquí vamos a aplicar y veamos que pasa lo único malo como les digo de Clean Color el tema del olor tienen ese olor bastante fuerte que puede llegar a ser un poco molesto para alguna gente pero ahí está estampa a la perfección y lo vamos a poner aquí en el papel antes que esto seque y una vez más la placa no me falla ahí está voy a limpiar con mi rollo quita pelusa el el estampador y vamos a utilizar el el último tono que vendría siendo el tono neón déjenme limpiar mi placa sorrro por el ruido pero es que tengo los esmaltes aquí al lado mío y por eso suenan así y voy a intentar tomar esta imagen que me imagino que no es una imagen fácil porque tiene harto aquí detalle veamos qué pasa medio raro están estos de muerte donde llevan tantos días sin usar se ven medio extraños y aquí voy y tomo perfecto ah miren esto es lo que pasa con los neones miren se seca súper súper rápido pero para que no quede duda de que no es la placa y es el esmalte yo voy a pasar denme un segundo déjenme limpiarlo bien ahí está vamos a secar por si quedó algo de residuo y vamos a pasar con otro color a ver veamos si funciona este es para ritual el tono Crystal Waters y veamos qué pasa déjenme limpiar el estampador porque si no obviamente esto no nos va a tomar a mí limpiar con el rollo quitapeluzas es lo mejor que pueda ver chiquilla no me no me agrada con la cinta Nina por el estilo voy a batir un poco y aquí vamos este color es medio clarito así que no creo que dé una pigmentación muy muy grande es medio guachento ese color de uff es muy clarito ahí está y vamos a pasarlo aquí al tiro pero ahí sí tomó bien ahí está chiquilla tomó la imagen completa en comparación al clean color neón y eso pues chicas ahí está la placa como les digo es preciosa los datos de Born Pretty ustedes saben es www.bornpretistore.com ahí la pueden encontrar y nada nada que decir insisto prueben la línea de gel para estampado chiquilla porque de verdad funciona muy bien aquí les dejo la prueba y de todas maneras les voy a dejar una foto ahora al final del video de una manicure que hice usando esta placa les mando un besote nos vemos prontito y se vienen varias revisiones parecidas a esta así que nos vemos cuídense mucho y nos vemos en un próximo video que estén bien chau chau les dejo ¿Alguien? chau chau